El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, lamentó y condenó el asesinato del candidato a diputado federal Fernando Purón Johnston, por lo que hizo un llamado al secretario de Gobernación y a los partidos políticos para que determinen los riesgos a los que están expuestos los candidatos. El candidato de la coalición por México al frente Ricardo Anaya Cortés aseguró que el próximo primero de julio ganará de manera contundente. Sostuvo que durante su gobierno habrá una cantidad sin precedente de becas para que ningún joven se quede sin estudiar por falta de recursos, porque ellos son el presente y el futuro. El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Mid, coincidió con quienes exigen que las autoridades investiguen al abanderado de la coalición por México al frente Ricardo Anaya por su presunta participación en una red de lavado de dinero, que habría servido para financiar su campaña. Mid Curibreña aseguró que Anaya es un vulgar ladrón que desde el poder se robó dinero y debe de pagar las consecuencias. El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, anunció que en breve presentará una propuesta para impulsar el desarrollo de América Latina, sustentada en la cooperación de la región, similar a la Alianza para el Progreso en la época del presidente estadounidense John F. Kennedy. Recordó que entonces el plan que destinó recursos a los pueblos de América Latina contó con financiamiento de Estados Unidos y que su idea es un acuerdo parecido que se sustente en la cooperación para el desarrollo, que incluya el problema migratorio, la defensa de los derechos humanos, los salarios para los trabajadores. Notimex